Los presidentes realmente democráticos no tenemos miedo de poner nuestro cargo a consideración de nuestros pueblos. No estamos ahí para calentar un puesto, sino para servir al bien común. Acá vemos un presidente acosado por casos de corrupción, acusado en Pandora's Paper y que rehuye el escrutinio, la ratificación o desaprobación de su mandato en las urnas. Eso no es democrático, eso es fraude democrático. Tenemos un gobierno en muerte clínica, un presidente absolutamente deslegitimado, sin solvencia moral, sin credibilidad, incapaz, pero lo van a mantener con uñas y dientes porque no les interesa el país. Tenemos fórmulas democráticas, constitucionales, para resolver el problema. Él puede adelantar elecciones, lo permite la Constitución, en caso de grave conmoción política y social. La Asamblea también puede adelantar elecciones, esto es una figura parlamentaria. Le llamamos Escuela Muerte Cruzada porque la puede iniciar el presidente o la Asamblea. Y es para, democráticamente, y con el Estado de Derecho, dentro del Estado de Derecho, poder resolver esta clase de problemas. Si usted tiene un presidente que es una vergüenza mundial, ¿cómo no va a tener una...? De hecho, él declaró estado de emergencia por los motines en la cárcel, diciendo que existe una grave conmoción política y social. Pero ahora, después sale Pandora Papers, la Comisión Legislativa en la Asamblea dice hay que, es el artículo 130, numeral 2 de la Constitución, aplicar artículo 130, numeral 2 de la Constitución, anticipar elecciones por grave conmoción política y social. No, no existe. Ahora dicen que no existe. ¿Cómo no va a...? ¿Qué mayor crisis política que tener un presidente que una vergüenza mundial? Entonces, tenemos un gobierno en muerte clínica. Si le queremos hacer bien al país por responsabilidad, hay que anticipar elecciones. Lazo se puede presentar. Él había anunciado que si, antes del problema de Pandora Papers, cuando gozaba de algo de popularidad, que si la Asamblea bloqueaba sus leyes, llamaría a muerte cruzada y ahora está asustadísimo. ¿Es necesario por el bien del país? ¿O tendremos cuatro años de un presidente y de un gobierno clínicamente muerto? Y eso es tremendamente riesgoso para Ecuador.